Este personaje le va a regalar un Funko de la siguiente persona a la siguiente persona ¡Es tanto! Deku regalando un Funko límite de Dition Este es el personaje al que Deku le regala el Funko Y este personaje a su vez regala otra cosa ¿Cómo es el Funko de Toru? La caja vacía A Toru le toca a este personaje y le regala un tatuaje a juego Se lo hacen los dos Yo sí me imagino a caminar y atreviéndose a tope ¿Un rayito? ¿Cómo se ve un tatuaje en la piel de Toru? A Caminari le toca regalar a este personaje El cual se prueba inmediatamente el tanga de Leopardo Que le regala a Caminari A Sin Sol le ha tocado este personaje y le regala calcetines ¡Ay! Gracias Sin Sol, no hacía falta ¿Son los del Primark? Yo por alguna razón regalo un vale por un beso A este personaje No me falle, filtro ¡Ay! Ha salido ya, qué pena Tranquilo, vacúo Que es la mejilla Si él quería, no Y a este sí que es el personaje al que le regalo el vale por un beso Que por algo elegiría, elegiría, elegiría yo este regalo Confío en el filtro Realmente me vale cualquiera Bueno, Mineta Sí, le daría un beso a Mineta En la mejilla Bueno Venga, Mineta, que es Navidad ¡Eh! Un beso Mineta le regala una canción o poema a este personaje ¿Puedes? A ver, que me invento ¡Oh, Momo! Con tu belleza Me desoriento Con tu inteligencia Me quedo sin aliento Y con tus pechos yo Me caliento Momo Le regala a este personaje Un disfraz de sirvienta De Maid Y se lo prueba ahí mismo ¿Todo lo que? No ¡Ah! ¿Por qué? ¡Ya salió! ¡Tío! Alguien que no haya salido Se disfraza de Maid Bakugo ¡Ah! ¡No! ¡No creo que es surrealista! Mira Bakugo Hace una declaración De amor Y me estoy cablando Porque Beko ha salido el primero ¡A este personaje! ¡Ah! ¡No! ¡Yo también he salido! A tomar pulsada con la libreta ¿Yo? ¿Ya? Solo me sirve Kiri No ha salido Kiri Ha salido ¡Ah! Kiri No quiero que Bakugo Se declare a nadie más Y si no puede ser mío Se de Bakugo Lo acepto ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Pues! ¡No! ¡Creé! ¡Creé! ¡Creé!